¿Cómo están amigos de Periodismo Objetivo Noticias? Nuevamente les damos la bienvenida a la información. Es un verdadero gusto para nosotros compartir con ustedes las noticias de hoy. El titular de esta noticia es el siguiente. Maduro entre la espada y la pared. Los miedos y temores del dictador. Los detalles a lo largo de este informe. Amigos nuestros y antes de continuar analizando esta importante noticia, queremos invitarlos a suscribirse a nuestro canal y a enviarnos un like. También activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan nuestros próximos programas. No olviden enviarnos sus comentarios y compartir este informe. En lo sucesivo de este informe les estaremos contando por qué Nicolás Maduro no puede entregar el poder tan fácilmente y hay varias situaciones que le impiden al dictador salir de Venezuela. Cuando Vladimir Putin decidió incursionar en Venezuela, lo hizo impulsado por su amigo Igor Sechin, el CEO de la petrolera estatal rusa Rosneft. Hugo Chávez tenía cerradas las puertas al menos para la compra de armas en los Estados Unidos. La razón. Chávez había expulsado a la DEA del territorio venezolano debido a que estos entorpecían sus negocios ilícitos de narcotráfico. En ese entonces, bajo la presidencia de George W. Bush en los Estados Unidos, Chávez ya manejaba los hilos del tráfico de narcóticos en el país petrolero y los estaba enviando a los Estados Unidos a través de las islas del Caribe, Centroamérica y México. Poco a poco, el líder ruso se iba involucrando más y más en Venezuela, llegando a dotar al país petrolero de insiles y aviones Casa Sukhoi. Sin embargo, Hugo Chávez no tenía las deudas tan abultadas con Moscú y únicamente figuraban las de las compras de armamento que se pagaban con envío de petróleo. Cuando Nicolás Maduro asume la presidencia del país después del fallecimiento de Chávez, el antiguo conductor de bus urbano entra a realizar compromisos mucho más grandes con Putin, que incluían millonarios préstamos para saldar las deudas que le dejó Chávez pues en los últimos años del mandato del comandante. Este había entrado en déficit por sus malas inversiones en Petrocaribe, entregándole petróleo a las islas del Caribe a cambio de respaldo ante la OEA. Igualmente Chávez ya había comenzado a financiar a la izquierda española, al igual que a Daniel Ortega en Nicaragua, Bolivia y su principal foco de ayuda, la isla de los Castro. Igualmente Nicolás Maduro empeñó a Sidgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos, con Vladimir Putin, dando como garantía la mitad de las acciones de esta compañía. Por fortuna, el presidente Juan Guaidó logró detener con la ayuda de Donald Trump el cobro de esa deuda por parte de Vladimir Putin. Pero las actuales circunstancias no le dan tregua a Nicolás Maduro. La guerra de precios del barril de petróleo entre Rusia y Arabia Saudita puede ser una amenaza más potente para su poder sobre Venezuela que las sanciones comerciales de la Casa Blanca. ¿Podrá Maduro sobrevivir esta vez? Corría octubre de 2014 cuando empezó un dramático derrumbe de los precios mundiales del petróleo. Por aquel entonces Nicolás Maduro iba a cumplir dos años ejerciendo el cargo de presidente de Venezuela. Su arranque no había sido prometedor. En abril del año anterior se había impuesto por unos pocos miles de votos en una cuestionada elección al candidato de la unidad opositora Enrique Capriles. La bomba de tiempo económica que le había dejado montada su antecesor, Hugo Chávez, le explotó de frente. Pese a que el barril del crudo venezolano estaba casi en 100 dólares en el mercado mundial en 2013. La inflación en Venezuela se había disparado. El bolívar fuerte se devaluó rápidamente de 4,30 a más de 20 dólares por bolívar. Se empezó a agudizar el desabastecimiento de productos básicos y la economía en general se desaceleró para entrar en recesión. Para completar el cuadro en febrero de 2014 se desató una ola de protestas estudiantiles en varias ciudades venezolanas que fueron respondidas con una feroz represión por parte de la Guardia Nacional Bolivariana y los cuerpos policiales. El número de presos políticos se incrementó drásticamente. Las denuncias sobre graves violaciones a los derechos humanos se multiplicaron. La opinión pública internacional comenzó a ver a la Venezuela chavista con otros ojos y a Maduro se le empezó a llamar dictador. En este punto Nicolás Maduro comenzó a hacer serios compromisos con el alto soviet, compromisos que llegaron hasta el congreso moscovita. Maduro empeñaba su palabra de jamás dejar el poder amparado por la ayuda del castrocomunismo que le estaba enviando agentes camuflados en medio de los médicos que llegaban al país mediante un programa creado por Hugo Chávez conocido como Barrio Adentro. Este compromiso de Maduro con Rusia es muy parecido al que hizo con los Castro pero hay una diferencia. Maduro prometía un puesto a los rusos dentro del territorio venezolano a cambio de protección y préstamos que iría pagando con petróleo. En 2014 el descontento político y social era alimentado por el rapidísimo deterioro de la economía que tomó a los venezolanos por sorpresa. Dentro del chavismo había conciencia de la necesidad de reformar el modelo. Nelson Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela y Rafael Ramírez, por entonces el todopoderoso vicepresidente del área económica, ministro de petróleo y presidente de PDVSA, defendían abiertamente la pertinencia de hacer ajustes fiscales y económicos que incluían un aumento del precio interno de la gasolina. Incluso el tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSU, llegó a aprobar en agosto de 2014 el conjunto de reformas que Ramírez planteó para salvar el proyecto socialista. Ramírez más que nadie sabía del deterioro de la industria petrolera venezolana. Él había sido el protagonista de ese deterioro, cumpliendo al pie de la letra las insensateces ordenadas por Hugo Chávez. La producción de petróleo no solo estaba estancada, sino que además estaba cayendo. Pero una vez que el poder pasó a Maduro, curiosamente Ramírez, quiso rectificar. Pero el heredero no solo le bloqueó esa reforma, sino que también lo sacó del alto gobierno. Maduro vio en Rafael Ramírez, alguien que le podía quitar la presidencia de Venezuela. De acuerdo con testigos de la relación entre Maduro y Ramírez, Maduro lucía como un inepto frente a la experiencia y los estudios profesionales del expresidente de PDVSA. Maduro no quería tocar nada del legado de su antecesor, que básicamente eran subsidios masivos y populismo desenfrenado. Esto incluía el ridículo precio que los venezolanos pagaban por la gasolina. Aunque es un tema que por lo visto nunca le ha interesado, probablemente se sentía respaldado por unos precios del petróleo que desde 2011 habían estado alrededor de los 100 dólares el barril. Pero el compromiso de Nicolás Maduro con el soviet iba en aumento, al igual que las inversiones del Kremlin en Venezuela. Y es precisamente este compromiso el que no le ha permitido a Maduro entregar el poder. Tal vez no sea la terquedad del dictador, lo que no ha permitido que los venezolanos recobren su libertad, es el compromiso adquirido con Vladimir Putin. El pasado 30 de abril, cuando Juan Guaidoli dio el levantamiento militar para derrocar a Maduro, este estaba listo para salir hacia Cuba, pero fue Vladimir Putin quien se lo impidió. Según informes de inteligencia del Departamento de Estado, Putin le dijo a Maduro que no se podía ir hasta que él no recuperara lo invertido en el país. A esto se refirió Mike Pompeo en una rueda de prensa al día siguiente. Maduro, Silvia y su hijo Nicolás Maduro Guerra, estaban listos para salir hacia Cuba ese 30 de abril. La historia es muy clara señores, y nos dice que las deudas con el Kremlin se pagan con la vida, y el dictador está entre la espada y la pared, y Maduro no será la excepción en esta vez. Estamos seguros que Putin se las va a cobrar sea como sea. En realidad, Vladimir Putin no le interesa la amistad con el dictador venezolano porque éste lo considera un inepto que no es capaz de pensar por sí solo. Todo lo que se hace en Venezuela es dictado desde Cuba, pero a Putin le había convenido más negociar con Maduro porque a la larga los acuerdos firmados entre ambos solo benefician a Moscú. Esto hay que reconocerlo señores. Si Nicolás Maduro no tuviera la tutela de Raúl Castro, ya Venezuela sería una república democrática. Según un excapitán que perteneció a casa militar y que ahora está en el exilio, Nicolás Maduro considera a Raúl Castro como un padre, aunque recientemente lo llamó hermano mayor para no quedar en ridículo, debido a que fueron los Castro quienes lo catapultaron a la presidencia de Venezuela, siendo nombrado por Hugo Chávez como el sucesor. Bien amigos de Periodismo Objetivo Noticias, muchas gracias por quedarse con nosotros hasta el final de este informe. Los invitamos a ver nuestra siguiente edición. Hasta nuestro próximo encuentro. ¡Gracias!